No es que estemos ante una de las mayores promesas de la lírica de España. Eres ya una cantante con nombre propio que ilumina con su voz los principales escenarios de España, que empieza a encabezar carteles por toda Europa. Sofía Esparza es una artista y hoy premiamos su talento, pero también algo muy importante, su proyección de futuro. No hay duda de que Sofía es esa verdadera marca navarra. Comenzó su formación en Pamplona, aquí en nuestro conservatorio, con Carmen Arbizu, con solo siete años, la verdad que me parece sorprendente, con siete años de un hijo, con siete años, no sé si lo veo ahí en el escenario. Se subió por primera vez a su escenario para ser figurante de una ópera de Verdi en el Teatro Gallarre, un viaje que continuará sumando etapas cuando a la vuelta del verano habrá la temporada del Teatro de la Zarzuela con la Celestina. Como artista, Sofía tiene un mérito enorme, su preparación como cantante de lírica, además ya se ha dado varias pinceladas, ha requerido de cientos de horas de estudios, ese arco, entiendo, de ensayos, un esfuerzo personal para el que ha contado con el apoyo del ecosistema cultural de Navarra, empezando por las escuelas de música, las academias de baile, los talleres amateurs de teatro y las casas de cultura y toda su oferta, acabando por los conservatorios profesional y superior en la ciudad de la música, los y las navarras, yo creo que contamos con un entorno que verdaderamente favorece la creación artística. Sofía, hoy estás aquí representando a toda una generación. Tu valía como artista, tu profesionalidad, tu valentía, la manera en la que has conseguido proyectar tu carrera, te han hecho merecedora de ello. Encarnas el esfuerzo de los miles de jóvenes artistas que día a día pugnan por despuntar en una industria compleja, dura y, no nos engañemos, también a veces injusta. Y además lo haces interpretando un género, la música lírica y la zarzuela, que te convierte en una verdadera militante cultural. Gracias, de verdad, por tu trabajo. Termino. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.